Para desarmar una llanta de patín, en este caso un legweight de 90 milímetros, lo que hacemos es meter el destornillador, hacer presión para sacar el rodamiento del patín. Entonces se hace un poquito de presión y se saca el rodamiento del patín. Le hacen su mantenimiento y pueden utilizar este mismo rodamiento para otro tipo de llanta, en caso de que se les gaste la llanta como en este caso.